en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te doy gracias señor tanto estabas enojado conmigo tú eres un dios de amor y ahora soy tu amigo te busco a cada instante y te persigo eres tú mi consuelo tú eres el dios que salva y da la vida eres todo el anhelo de esta alma que va herida ansiándote sin taza y sin medida en mi tierra desierta tú de la salvación eres la fuente eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente quiero escuchar tu canto que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura amén lectura del libro de esdras capítulo 6 en aquellos días el rey darío escribió a los gobernantes de transeufratina permitan al gobernador y al senado de judá que trabajen construyendo el templo de dios en su antiguo sitio en cuanto al senado de judá y a la construcción del templo de dios les ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción utilizando los fondos reales de los impuestos de transeufratina la orden es mía y quiero que se cumpla a la letra darío de este modo el senado de judá adelantó mucho la construcción cumpliendo las instrucciones de los profetas ageo y zacarías hijo de idó hasta que por fin la terminaron conforme a lo mandado por el dios de israel y por siro darío y artajerjes reyes de persia el templo se terminó el día 3 del mes de adar el año 6 del reinado de darío los israelitas sacerdotes y levitas y resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo ofreciendo con este motivo 100 toros 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos uno por tribu como sacrificio expiatorio por todo israel el culto del templo de jerusalén se lo encomendaron a los sacerdotes por grupos y a los levitas por clases como manda la ley de moisés los deportados celebraron la pascua el día 14 del mes primero como los levitas se habían purificado junto a los sacerdotes estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados para los sacerdotes y sus hermanos y para ellos mismos palabra de dios te alabamos señor cuando leemos todo el libro de esdras nos encontramos con que realmente hay un motivo de alegría para los israelitas ellos estaban en el destierro ellos habían sido pisoteados avasallados esclavizados y desterrados por la fuerza de los babilonios encabezados por nabucodonosor ellos habían irrespetado el templo ellos habían cometido actos sacrílegos en el templo ellos habían sufrido la deportación pero además se habían quedado sin el templo sin ese amor de ellos hacia el templo que era lo que constituía la unidad del pueblo que era lo que constituía la unidad religiosa del pueblo de israel estuvieron en destierro pero un sufrimiento de una comunidad un sufrimiento de un pueblo no puede durar eternamente dios está con ellos y el libro de esdras nos muestra que la lectura histórica que hace el pueblo de israel es que dios los ha acompañado que dios los ha favorecido que dios movió el corazón de ciro y que movió el corazón de darío y el corazón de artajerjes quienes son ciro quienes son darío y quienes son artajerjes son tres emperadores paganos son tres emperadores persas pero movidos por el poder de dios ellos van a permitir que el pueblo de israel retorne y reconstruye el templo ese trabajo de reconstrucción del templo no va a ser un camino fácil va a tener opositores porque allí en aquella región que está ubicada al otro lado del río éufrates todos aquellos moradores de esta región se sorprenden y se oponen a la reconstrucción del templo sin embargo ha habido una avanzada de los israelitas y están empezando esa reconstrucción hoy cuando miramos nuestras comunidades hoy cuando miramos nuestros pueblos nuestras familias que pueden haber sufrido en muchos momentos de la historia que se sienten como en ruinas que se sienten destruidos podemos nosotros volver a tomar el libro de esdras mirar esa historia y ver que dios no nos abandona que dios está con nosotros que dios también fue desterrado con todo su pueblo y que dios suscita el retorno del pueblo el 3 de marzo del año sexto del reinado de darío terminaron la reconstrucción del templo es una gran alegría empieza una nueva etapa para el pueblo de israel empieza una etapa de reconstrucción espiritual de reconstrucción religiosa de reconstrucción cultural y esa parte de reconstrucción de los bienes materiales va acompañada por una reconstrucción en nuestras comunidades en nuestras familias de toda la espiritualidad la comunidad empieza a retornar y a cantar los cánticos de sión que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor o como dice otro salmo cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar hubo un cambio los deportados vuelven y entonces pueden celebrar con júbilo tres fiestas primero la dedicación del templo y ahora sí que lo pueden celebrar con todo esplendor y así lo muestra el capítulo 6 que estamos leyendo del libro de esdras pero también los deportados junto con todos los que han regresado allí y con los que se han mantenido fieles a la voluntad de dios celebran la pascua y la celebran el 14 del mes primero como es mandado por la ley de moisés y además ellos van a celebrar otra fiesta de mucha alegría la fiesta de los ácimos porque han reconocido que la suerte de ellos cambió y aunque ellos vivieron la infidelidad aunque ellos vivieron el pecado dios se mantuvo fiel los acompañó y movió el corazón de aquellos emperadores para que se transformara su vida para que ellos pudieran reconstruir su historia y ahora lo están celebrando en la presencia del señor que los ha amado salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén 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 está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 8 en aquel tiempo vinieron a ver a jesús su madre y sus hermanos pero con el gentío no lograban llegar hasta él entonces lo avisaron tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él les contestó mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de dios y la ponen por obra palabra del señor gloria a ti señor jesús este texto que para algunos es polémico porque habla de la madre y los hermanos de jesús para nosotros no lo es no lo es porque maría tuvo un hijo el hijo único de dios ella es virgen y ella en su virginidad por obra del espíritu santo nos da el salvador entonces la palabra de dios lo que está diciendo es que hay parientes de jesús que son llamados hermanos en la cultura hebrea pero no nos detengamos ahí detengamos en la condición de madre el señor contesta cuando le dicen que la madre y los hermanos están ahí afuera y quieren verlo mira a los que están a su lado y dice mi madre y mis hermanos son estos es decir a la santísima virgen maría no le basta con ser la madre del salvador para que sea reconocida dentro de la familia de jesús de la familia del reino ella debe acoger también la palabra y ponerla en práctica si ella coge la palabra y la pone en práctica entonces es madre de jesús entonces es madre de dios porque es la primera discípula se destaca aquí entonces una maternidad distinta a la maternidad biológica es una maternidad espiritual en este mismo capítulo 8 de san lucas el señor nos ha presentado la parábola de la semilla que es sembrada en distintos terrenos salió el sembrador a sembrar pues el señor el padre dios sembró la semilla de la vida en el vientre de la santísima virgen maría y ella había podido ser un terreno pedregoso o había podido ser un terreno donde se pisotea semilla que cae en el camino y que se la comen las aves o podía ser una semilla que cayera en el corazón de una santísima virgen llena de abrojos de espinos y entonces no daría fruto ella es buen terreno y por ser buen terreno la semilla del verbo la semilla eterna del hijo de dios cae en su vientre cae en su corazón y da fruto ella es discípula de su propio hijo ella es discípula del maestro ella lo ama y ella se admira escuchando al maestro ella sabe que la palabra eterna es jesús y por eso lo está buscando por eso va allí porque quiere verlo porque quiere oírlo porque está buscando al verbo encarnado a la palabra eterna esa palabra que nos llena de amor que nos llena de misericordia y de salvación ella es la madre de esa palabra hermosa que nosotros queremos escuchar cada día y tratar de vivirla también en nuestro corazón que el señor nos haga a nosotros como a la virgen maría un terreno bueno para que la semilla que él deposita crezca y de fruto que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén